Hola Maya, cuéntame de este proyecto de periodismo digital cultural, si no me equivoco, La Santa. Bueno, este proyecto empezó siendo un proyecto personal en el año 2010. Yo lo propuse porque yo estudié comunicación social, convención en periodismo en la Universidad Hebrea de Tel Aviv, en Israel. Y yo tenía muchos amigos que querían saber sobre el arte y la cultura del Ecuador. Entonces yo desde la universidad ya veía cómo hacía falta una plataforma que mostrase la música independiente alternativa del Ecuador y las artes en general alternativas del Ecuador. Entonces con ese fin se fundó La Santa. Al principio fue un programa de radio, después se convirtió en un colectivo de gente. Luego otra vez me quedé sola yo y como periodista trabajaba haciendo radio, luego La Santa Fundoc, nada más. Y también paralelamente yo llevaba unas colaboraciones con gente produciendo eventos sobre todo artísticos culturales, pero también de estudio y formación. Entonces te podré mostrar luego los proyectos en los que me involucré de una manera independiente y sola. Hasta que el 2012, a principios del 2012 nos encontramos con Fundación Chasquicom en un encuentro que se llamó Lab Sur Lab 2012 aquí en Quito. Y nos dimos cuenta que estábamos un poco como queriendo conseguir las mismas cosas, ¿no? Ellos por un lado tienen el soporte y la experiencia tecnológica, trabajan con software libre, trabajan Creative Commons. Entonces trabajamos una cultura libre. Yo al mismo tiempo propuse y supe que ya estábamos viviendo en este boom de las tecnologías de la comunicación, que las redes sociales ya no eran solamente un fenómeno en el Internet, sino que ya se volvía toda una cultura, ¿no? Se volvió toda una cultura. Entonces se propuso precisamente hacer un periodismo digital, utilizar las plataformas que te ofrece la Internet en este tiempo, utilizar las redes sociales sobre todo, las plataformas libres, para desde ahí empezar a fomentar unos materiales y unos contenidos que nos interesaban difundir y que nos interesaban también trabajar, ¿no? Entonces empezamos un poco con el arte y la cultura independiente del Ecuador. Eso creo que ha ido creciendo muchísimo por el espacio que nosotros les hemos dado. O sea, pertenecemos a un grupo reducido de periodistas que trabajan el arte alternativo independiente del Ecuador. Entonces nosotros siempre estuvimos ahí sacando fotos, haciendo entrevistas en la radio, haciendo videos y sobre todo también coproduciendo eventos artísticos culturales. Entonces, por ese lado un poco creo que ya está floreciendo la cuestión del arte. Entonces ahora estamos trabajando otros temas, como por ejemplo derechos humanos, como por ejemplo cultura libre, que en el Ecuador todavía está muy incipiente. Y sobre todo una cultura periodística, además ética en el Ecuador. Ética y con investigación profunda en las fuentes. Y con eso, con una ética profesional que vaya más allá de los intereses económicos, políticos, que pueda tener un medio, ¿no? Entonces, La Santa nace como este proyecto de prensa digital, o como queriendo, mejor dicho, ser un canal de prensa. Que luego especifica su trabajo, enfoca su trabajo en la prensa escrita, porque Chasquicom, la fundación, ya cuenta con una infraestructura que es una radio online, ¿no? Y entonces yo lo que propuse fue tener este programa de periodismo cultural, de formación de comunicadores, jóvenes, estudiantes de las universidades, por el cual mediante nosotros les formaremos, tratando de tener colaboraciones nacionales o internacionales con gente clave de la escena o del mundo del periodismo, de la investigación, de derechos humanos, arte, cultura, tecnología, ¿no? Ecología. Cómo formarles en eso, además dándoles las herramientas que un periodista debería conocer, ¿no? Y una de nuestras fortalezas, obviamente, las herramientas libres. Entonces, tenemos TICTIC.cc, es el proyecto de formación para comunicadores, para el público en general, pero va enfocado sobre todo a comunicadores, porque es un deber que tiene el Ecuador todavía con esa carrera. Y la Santa y Medusa Radioactiva son los canales, plataformas donde se muestran estos contenidos de estos chicos que están en formación en el programa. Ahora tenemos siete pasantes a nuestro cargo de las diferentes universidades de Quito. Esto nos permite también tener un equipo de trabajo más amplio, pero sobre todo, como la primera camada, se puede decir, de chicos en formación. Y estamos teniendo una temporada de 2013, ya un poco más estable y robustos. Y, bueno, la Santa tiene recién dos ediciones de revista, o sea, dos números editados, publicados. La lógica del trabajo es un poco conseguir colaboradores externos, nosotros generar contenidos y presentarlo una vez al mes. Cada 15 de cada mes lo presentamos y durante ese mes que dura hasta la siguiente publicación, lo ideal es que vayamos como refrescando la información de acuerdo a lo que vaya pasando, ¿no? Entonces subimos noticias unas dos veces por semana, una vez por semana. El equipo todavía está un poquito débil porque no todos tenemos la facilidad de escribir, no todos tenemos la facilidad de discernir, no todos quieren también correr el riesgo de hacer un periodismo diferente, ¿no? De demandar cosas, cuestionar cosas, decir cosas, que ese es uno de los ejes principales de la santa. Está hecho por mujeres, en su mayoría, no creemos en los géneros ni nada, pero es importante decir, en un país machista como Ecuador, eso es importante. Es autogestionado totalmente, totalmente, no hemos accedido aún. Está en nuestros planes tener un espacio, un lado comercial de los proyectos, ¿no? Vender publicidad en nuestros sitios, generar de alguna manera un sustento para los mismos proyectos, sin necesidad de irnos contra nuestros propios valores y principios, ¿no? Sino más bien como una forma de sustentar los proyectos. ¿Qué más te puedo decir? Sí. Sí. Música